Balón para Sangali, Sangali frontal del área, el disparo, el tercero, qué golazo de Provencio, el aplauso de Riazor porque acaba de marcar el doblete para poner el balón prácticamente en la escuadra. Qué jugada de Sangali, qué manera de disfrutar por parte de los seguidores del Mirandés hoy en Riazor, 70 de partido, segundo de Provencio, tercero del Mirandés, histórico de marcador en Riazor, de por cero, Mirandés 3. Ahí está la pérdida de pelota en el centro del campo, Sangali de nuevo por la banda, otra vez el balón en la frontal del área, con la derecha para ponerla en esta ocasión al palo cambiado, al palo cambiado del primer gol.